Agradecemos a todas las personas que nos siguen viendo a través de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Para seguir con nuestro programa Rikachoch, tenemos a bien conversar con un representante y participante de la tercera muestra de cine internacional. Para ello te damos la más cordial bienvenida, Harry... Holman. Holman, pero no, Holman. Holman, bienvenido a Tikachoch y queremos que tú compartas con nosotros acerca de esta experiencia de la tercera muestra de cine. Bueno Raquel, muchísimas gracias por estar en tu programa, gratamente sorprendido de este ejemplo tan bello, multicultural, como se llama TV Maya y quiero darle gracias también a los organizadores de la muestra de cine por la memoria, la verdad y la justicia, a Uli, a todo el equipo organizador, porque me dieron la excusa perfecta para visitar Guatemala, para hablar de los temas que nos atañen en el continente, procesos paramilitares, procesos de justicia, de paz y volver a una Guatemala que conocí en los acuerdos de paz de 1996, de la cual tengo de esos momentos unas bellas imágenes y bellos recuerdos. Me imagino, y nosotros también felices de que estés acá compartiendo con nosotros en esta ocasión acerca de la película donde tú participas. Pues, bueno, Uli, el director de la muestra, había visto la película meses atrás en Berlín, la película se llama Impunity en inglés, impunidad en español, y es un relato documental sobre el proceso de justicia y paz con el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares. Nosotros relatamos esa historia, una historia de barbarie, una historia contada desde las víctimas y en la cual nuestra posición editorial, junto al otro director del documental, que es Juan José Lozano, y mi posición es que es un gran proceso de impunidad que le faltó a las víctimas y le ha faltado a la historia real del país, de Colombia. Entre, desde que tú empezaste ya a rodar esa película, ¿verdad?, ¿cómo fue esa experiencia que tú tuviste? ¿Alguna anécdota o algo que tú hayas encontrado al poder, pues, ya producir esta película? Raquel, pues, esta película, yo digo que las películas, las historias que uno quiere contar son historias que se quedan enredadas en el alma y en la garganta, y que todos los días tú sientes la necesidad de contar, de contar, y llega el momento en que tú dices hay que hacerla. Ese momento nos llegó en el 2007, habíamos recopilado mucho material, pero sobre todo, lo que teníamos claro y presente era que había una historia de las víctimas que no estaba siendo contada en Colombia. Había un sufrimiento de las víctimas que no estaba siendo mostrado. Había una lucha y una esperanza de las víctimas que no estaba siendo visibilizada. En ese momento decidimos hacer la película para contarle al mundo lo que estaba pasando desde el punto de vista de las víctimas. ¿Precisamente hacia qué público está dirigido? Es una película que está dirigida a todo el público en general, especialmente a un público que no quiera perder la memoria, especialmente a un público que no quiera hacer de la falta de memoria una virtud, especialmente a un público que vea y que crea que viendo esta serie de documentales, oyendo estas historias, escuchando a las víctimas, Colombia podrá iniciar el camino hacia la paz y el camino hacia la reconciliación. Algo que tú mencionabas muy importante era que cada país ha sufrido ciertas situaciones, tanto allá en Colombia como acá en Guatemala y en otros países, ¿verdad? Han sufrido y yo creo que es bonito reflejarlo en este tipo de materiales. Raquel, ¿han sufrido o hemos sufrido? Es diferente. Hemos, es cierto, hemos. Para mí Latinoamérica es un gran barrio que va desde la frontera mexicana con los Estados Unidos hasta la Patagonia. Latinoamérica, nuestro barrio, nuestro querido barrio, es un barrio que está cicatrizado por los dramas del conflicto, la desaparición forzada, los incendios y los asesinatos de miles de comunidades indígenas en Guatemala, en Chiapas, en Colombia, en Chile, en la frontera argentina-boliviana. Tenemos una misma historia. Los métodos cambian en un país, en el otro, pero las formas, las líneas generales de la barbarie son la misma. Multinacionales, armando grupos paramilitares, grupos paramilitares como punta de lanza de proyectos económicos. Compartimos la misma historia, la misma tragedia, pero algo más importante, Raquel, compartimos una gran dosis de esperanza. Es cierto. Y como tú mencionabas, ¿verdad? Empezaste a ya hacer, a escribir y a recopilar la información desde el 2007. Desde que tú iniciaste, ¿cuál fue el objetivo? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Bueno, quiero que impacte, ¿en qué sentido? Hacia las personas que miren tu materia. Primero es visibilizar lo que el gran relato de los grandes medios de comunicación en Colombia estaban invisibilizando. Visibilizar lo que el gobierno de Álvaro Uribele durante ocho años pretendió tapar, pretendió negar la barbarie del proyecto paramilitar, la tristeza y la frustración de las víctimas. Entonces, y quisimos contar eso, pero sobre todo que Impunity, nuestra película, se convierta como en un gran referente de este pasaje triste de la historia de Colombia, de la barbarie paramilitar contra miles y miles de humildes campesinos, de humildes indígenas colombianos. Y también dejar constancia que detrás de esta barbarie hay grandes grupos económicos, hay empresarios que en este momento no han sido lamentablemente tocados por la justicia en Colombia. Yo creo que cuando uno realiza un material, también la selección del nombre, así como así que, ¿qué le pongo? O sea, yo creo que hay para englobar toda esta situación, ¿cómo fue que tú en especial decidiste con tu equipo seleccionar el nombre? Ahí tuvimos una discusión bien interesante con Juan José Lozano, el otro director y quien, digamos, para mí es el gran maestro del documental. Yo quería ponerle memoria, Juan José quería ponerle impunidad. Y al final, digamos, después de varios debates, de reflexión, decidimos que el nombre era impunidad y además reflejaba la posición editorial de nosotros como directores. Es un gran proceso de impunidad. Y ahora al poder presentar este documental, ya en la tercera muestra de cine, ¿qué representa para ti? Mira, ayer en la noche se presentó en el teatro, en el teatro Capitol, digamos, todo el escenario, la gente que llegó, compañeros indígenas, compañeros compatriotas colombianos. Me quedo con dos escenas de esa presentación de anoche. Una, una compañera indígena, una hermana indígena guatemalteca nos dice, siéntase como en su casa porque la impunidad que usted presenta es la misma impunidad que hemos vivido en este país. Y segundo, porque los guatemaltecos que estaban allí, los indígenas, los campesinos, los que vinieron de regiones, al ver la película se sintieron totalmente identificados. Dijeron, eso fue lo que nosotros vivimos en nuestras comunidades. Y hubo, hubo varias lágrimas, cosa que me conmovió y me reafirmó que América Latina ha sido marcada por esas mismas tragedias desde México hasta la Patagonia, pero que igual nos seguimos organizando, seguimos resistiendo, no olvidamos, no podemos olvidar y hay esperanza. Claro que sí. Y lo que tú mencionabas, ¿verdad? Al ver ya reflejado en esta situación también y decir, no somos los únicos, ¿verdad? Hemos, pues se puede ver que también en otros países pues ha pasado lo mismo, solo que como tú mencionabas, en situaciones diferentes. Exacto, eso también ha sido la reflexión de estas horas en Guatemala, ver también cómo desde Guatemala se organiza la sociedad civil. Este ejemplo, televisión maya, este ejemplo de que haya una televisión que reconozca al pueblo maya, que reconozca sus lenguas, después de ser un pueblo martirizado en medio del conflicto, me parece una apuesta interesante. Son lecciones para aprender en Colombia, el ver que la sede en la que hoy estamos transmitiendo era el antiguo Ministerio de Defensa y se le entrega precisamente al Instituto de Lenguas Mayas y a los mayas quienes, digamos, pusieron una cota de sangre y de víctimas en esa barbarie atroz que fue la guerra civil en Guatemala. Me parece que son cosas que yo me llevo para imitar que tenemos que aprender los colombianos y, en fin, es un proceso donde todos en este barrio, en nuestro barrio, tenemos que darnos la manita y aprender el uno del otro, aprender el uno del otro. Bueno, la verdad, Holman, es un placer platicar contigo y vamos a seguir conversando, así que invitamos a todas las personas a que sean con nosotros y a continuación nos vamos a un breve corte. Preto Barrios, la destrucción, está inmediatamente antes. Escúchame, este enfrentamiento va a pasar, va a pasar y se va a olvidar. Ok, nuestra película no, nuestra película va a durar para siempre, costa por favor. No, no. He llegado al final de mi vida y quiero la, quiero la verdad. Váyanse a mi casa, no lo quiero aquí. Sí, usted nos dice la verdad. Y veo cómo están golpeando al pueblo y echándole bomba por nada, general. ¿Quién puede detener eso? Tercera muestra de cine internacional Memoria, Verdad y Justicia 2012 Inauguración 5 de mayo, Gran Teatro Nacional Guatemala del 5 al 15 de mayo, Cine Capital Quetzaltenango del 8 al 13 de mayo, Cine Cadore Entrada gratis Bueno, aquí tenemos como invitado especial a Holman El cual nos está comentando acerca del cine internacional De la muestra de cine internacional Acá les puedo mostrar donde podemos encontrar un catálogo Donde podemos encontrar los diferentes nombres y las publicaciones de los horarios Donde podemos ver los diferentes documentales Para seguir platicando contigo Para todas las personas que en algún momento quieren hacer algún documental Quieren mostrar algo acerca que ha afectado no solo a ellos sino que a su comunidad ¿Tú qué le dirías? Primero recalcar el sentido de esta muestra Esta muestra, no estamos hablando de cualquier género documental Estamos hablando de documentales que representan memoria, verdad y justicia De documentales, de películas que hablan de situaciones donde sociedades se han visto inmersas en medio del conflicto armado, de violaciones de derechos humanos, de sociedades o películas perdón que rescatan procesos de resistencia de sociedades frente a la barbarie y frente a la guerra Entonces digamos que no es cualquier muestra, es una muestra muy específica Muestra que tiene que ver con problemática de derechos humanos Y desde ahí digamos Tenemos un poco la invitación es a que cada día más en nuestro continente se produzcan este tipo de documentales, se documenten este tipo de historias donde se reseñan digamos procesos de resistencia, procesos de lucha, procesos de convivencia Y también se denuncian las graves violaciones de derechos humanos que vivimos en el continente Para eso, para eso un ingrediente importante Una sensibilidad social, un compromiso con la gente, un compromiso con los más débiles Conscientes de que quizás nosotros con una cámara, con unos equipos podamos convertirnos en la voz de los que no tienen voz Y yo creo que bueno en lo personal para mí es un significado de lo que es televisión y de todo el material audiovisual Verdad, ser no solo la voz sino que el rostro de miles de personas que pues tenemos la oportunidad de llegar hasta sus hogares Verdad, y yo creo que ese es el fin, poder hacernos oír Correcto Entonces te agradecemos por haber compartido con nosotros y la verdad yo creo que vamos también a poder ver el material que tú hiciste Y también los otros materiales que los invitamos, invitamos a todas las personas para que puedan ver Robatierra El día de hoy lunes a las 6 de la tarde en Cine Capital Sala 2 Como también Pecados de mi Padre el día de mañana a las 6 de la tarde siempre en Cine Capital Sala 2 Así que los invitamos a que puedan también conocer acerca de las vivencias de los diferentes pueblos Y en este caso también como ya mostramos impunidad de Colombia Así que los invitamos a conocer también con nosotros acerca de un hermoso municipio De San Cristóbal de Altavera Paz, perdón Para ello queremos compartir la siguiente nota para poder mostrar las características propias de este municipio ¡Gracias!